Hoy es un día muy feliz para mí como consejera. Vinimos a las instituciones y vinimos a la política para aportar soluciones, para no dejar a nadie atrás, para apostar por igualdad efectiva y hoy es un día en el que podemos conseguir y cumplir por fin uno de los compromisos de legislatura. Yo asumí el cargo como consejera de Ciencia y Universidad apostando y reivindicando el papel que podían jugar en nuestra comunidad autónoma el programa de beca-salario y por fin, aun con las dificultades que ha cargado el COVID, se publica finalmente en el BOA mañana la convocatoria. Queríamos poner en marcha una respuesta para estos jóvenes de familias humildes. Hay gente que es muy buena viniendo de sitios muy complicados y teniendo que hacer absolutos requiebros para poder llegar hasta aquí y lo que queremos es apostar porque tengan este soporte económico. Lo que le estamos diciendo desde el Gobierno de Aragón es dedica tu tiempo a estudiar porque eres una mente brillante y queremos apostar por eso, no tendrán que trabajar. Porque creemos de verdad que al final la mejor forma de invertir en el futuro, en la igualdad y en la justicia, es dar oportunidades a aquellos chicos que demuestran que son brillantes y solo necesitaban un empujoncito más.